Nacho, ¿qué pasó? Se va al 3 Papá, se va al 3 ¿Qué va? Toma ¿A dónde vamos? ¿A Al Paraíso? Sí ¿A dónde vamos? Al... ¿A Al Paraíso? Sí Diga A Al Paraíso No, a Al Paraíso, eso ¿Y dónde va la gatita? ¿La Connie? Sí, la... Al lado de su papá Ah, está al lado de su papá ¿Y por qué? Te pegaste en la cabeza ¿Por qué? ¿Qué hace? El tren se mueve, eh Pero aquí se ve Sí Nos vemos en la casa Nos vemos en la casa Chao Chao